Yo soy Pancho Rubalcaba, aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder Me convertí en asesino por azares del destino y un feo error de la ley Por un retén federal, ahí tenía que pasar un afamado bandido Por tal hombre me tomaron, y luego me torturaron, dejándome malherido Ahí nació aquel rencor, que los llenó de terror a todos los federales Mi rifle de alto poder, los ha hecho comprender, que han encontrado a su padre Ya me llevé por delante, a cinco y un comandante, me faltan cuatro en la lista Me buscan por donde quiera, como quien busca una fiera, pero no dan con mi pista Quiero decir lo que siento, y será mi testamento, si me llegan a quebrar Diez empleados del gobierno, irán derecho al infierno, no se les vaya a olvidar Aquí el corrido se acaba, de ese Pancho Rubalcaba, la ley cumplió su destino La cuesta de Carvajal, testigo fue del final, de ese notable asesino